hola cáncer bienvenido estás muy quieto y eso no te va a ayudar mucho sobre todo en el amor la persona que está a tu lado tiene toda la intención de retirarse de dejarte se siente sola está pensando muy seriamente en abandonar la relación siente que se ha debilitado lo vuestro y es posible ya te dije cáncer estás muy quieto eres sensible el soñador pero le falta hacer más comunicativo qué pasa para ellas en el amor han tenido experiencias muy fuertes con la pareja y por terceras personas aquí no hay tanto engaño sino interferencia hay una persona que quiere meterse en medio de la relación pero tu mujer de cáncer lo estás permitiendo también porque no le da chance a tu pareja déjale que hable las cosas se pueden arreglar en el trabajo dificultades la superan no la superan si la supera todo es cuestión de ser un poco más comprensivo no eso es todo lo que tienes que hacer porque estás bien ubicado te estiman en el trabajo pero parece ser que te estás valiendo de eso ya está puede que haya cierto abuso de ocupar pero vamos a ver sobre todo para ellas hay un plazo que parece ser que han puesto a la pareja vamos a ver en qué plazo más o menos se arreglan las cosas que dice el péndulo mediano plazo no sean tan rengorosas gracias cáncer por acompañar